¡Hoy es un gran día! Panda y sus amigos están felices y contentos, por lo menos estos tres. Fijaos qué bien lo pasan jugando a la pelota. El jardín de panda ¡Pasa la pelota, pintas! ¡Allá va! ¡Uy! ¡Cuidado, chicos! ¡Casi le dais a mi maceta! ¡Lo siento! ¡Es que no soy muy buena jugando al fútbol! Lo siento, plantita. Espero no haberte asustado. ¿Estás bien? Pero, pintas, ¿por qué le hablas a la maceta si no puede oírte? A ver, listillo, no le habla a la maceta. ¡Le habla a la flor! Ah, pero ¿la flor sí que puede oírnos? Pues no creo que las plantas puedan oírnos. Pero son seres vivos y sienten muchas cosas. ¿Ah, sí? ¿Y qué sienten? Pues sienten, por ejemplo, cuando les falta agua o cuando no les da el sol. Y también notan cuando tienen una herida. Y ellas mismas se regeneran y se curan. ¡Ah, pues son más listas de lo que yo pensaba! Por eso yo les hablo. ¿Qué tal estás, plantita? ¿Necesitas un poco de agua? ¿Quieres que te acerque a la ventana para tomar el sol? Pues sí. Fijaos, chicos. Está a cabiz baja, como pensativa. Seguro que eso se le pasa si la sacamos a la calle. Y también le vendrá bien algo más despacio. Una maceta más grande. ¿Por qué no la plantamos en mi jardín? Me parece una gran idea. Practicaremos jardinería. Pero necesitamos macetas, algunas herramientas y semillas para plantar más flores. ¡Sí! Me gusta todo lo que sea estar al aire libre. Muy bien, chicos. Eso suena súper divertido. ¿Por qué no llamáis al resto? Seguro que están encantados de acompañaros. Sí. Llamaré a Riscas, que traiga macetas y herramientas. Y tu panda, llama a Kinkas, que seguro que puede conseguir algunas semillas. ¡Genial! Tendré un jardín precioso. Quiero girasoles, rosas y tulipanes. Y así mi plantita estará más feliz acompañada de nuevos amigos. He traído todas estas macetas y recipientes que he encontrado en la parte trasera de mi casa. Creo que servirán. Y también esta pala. Y yo, tal y como me pidió Panda, he conseguido semillas. Me las ha dado mi abuelo, que tiene un invernadero. Aquí hay semillas de girasol, rosas y tulipanes de diferentes colores. ¿De diferentes colores? Pues yo las veo todas iguales. Las semillas, sí. Son parecidas, Krokas. Pero verás las flores. Cuando crezcan, habrá de todos los colores. Yo he encontrado en casa de Panda esta regadera, que también la necesitaremos. Así que, ¡manos a la obra! Krokas, ¡ayúdame! Primero pondremos tierra en los maceteros. Nosotros iremos enterrando las semillas. ¿Me ayudas? ¿Riscas? Oye, Panda, que no se nos olvide cambiar de maceta tu flor. La pondremos aquí, en el centro, en esta maceta más grande. ¡Yo voy con la regadera! A las macetas, Riscas. El agua a las macetas. Ten cuidado. Riscas, apunta bien que me estás regando los pies. Lo siento. Cuidado, que salpica. Retiraos para atrás para que no os moje. ¡Qué bien! Lo estamos pasando genial. Esto de la jardinería es súper divertido. Yo creo que ya está todo listo. Y si les decimos cosas bonitas para que se animen, igual crecen antes. Podríamos dedicarles una poesía. ¡Venga, Riscas, lánzate! Vale, allá que voy. Sabemos que no podéis oírnos, pero os queremos cuidar. Por eso os hemos plantado en este bonito lugar. Ahora yo, ahora yo. Tenéis la energía del sol y agua para beber. Coged fuerzas de la tierra para poder crecer. ¡Eh, eh, chicos, que os lo perdéis! Fijaos bien lo que ha ocurrido. ¡Toma ya! Las plantas han crecido. Son preciosas. Se nos da muy bien la jardinería. No hay nada que no consigamos juntos. ¡Guau, es increíble! ¡Vaya jardín tan bonito que tengo ahora! ¡Mirad mi planta! ¡Qué cambio ha dado! Es evidente que él está mucho más feliz. ¡Gracias, chicos! Canal Panda. Disponible en todos los operadores de pago.